Bueno, usted bien lo ha dicho, nosotros trabajamos en equipo con la provincia y con la Nación para construir viviendas por cooperativas en el departamento. Tuvimos una reunión que gestionamos a través de Robert Garcés, secretario de Viviendas, con el ministro de Vivienda de la Nación, con Santiago Maggiotti, planteando nuevos terrenos para continuar con esta política habitacional que tan buen resultado nos ha dado por dos motivos. Por un lado la vivienda para aquella familia que lo necesita, pero por otro lado también empleo y trabajo para quienes integran las cooperativas y que construyan estas viviendas. ¿En qué zona están ubicados estos terrenos? Está ubicado en la zona centro, es un terreno grande que tenemos en la zona centro, donde se pueden proyectar ahí hasta 200 viviendas, así que empezamos a trabajar en el proyecto, lo presentamos, hemos tenido una muy buena recepción del ministro Maggiotti, así que bueno, con toda la expectativa.